¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Qué límite inteligente! ¡Ok! ¡Y más, eh! ¡Candy! ¿Cómo me llamó? ¡Suscríbete! ¡Más fuerte! ¿Cómo? ¡Suscríbete! ¡Guau! ¡Vamos a recibir con nosotros! ¡Aplausos! ¡A la sorpresa de esta tarde! ¡Vamos a recibir! ¡A las botanas! ¡Suscríbete! 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 ¡A los enfojas de la boca! ¡Suscríbete! ¡Antuatro, no es nuestro espíritu! ¡Lec находится! ¡A los enfojas de la boca! ¡A los enfojas de la boca! ¡A los enfoqueos de la música! Seguro de los enfojas de la música! ¡Más fuerte! ¡Suscríbete! ¡Vamos a recibir! ... Bien, soー serh. Dos años, por esta vez. ¡Bravo! Ok, le acabamos acercando al otro momento lo único que el nombre se llama 5, 2, 3 Vamos a bajar el cuello y corta las 3 1, 2, 3 ¡A la río! 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 ¡Bravo! Ok ¿Quién quiere un cuello? ¡Bravo! ¿Quién quiere un cuello? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Vamos a... Vamos a hacer un círculo Todos los niños están en la río ¡A la río! Todos los perros vamos a hacer un círculo con la río de las manos ¡Bien! ¿Qué es lo que se llama? ¡Está en la río! ¡Está en la río! ¡Clamaridad! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está en la río! 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 ¡Giramos el círculo! Cuando venís para la música yo les voy a decir ¡Sabe a hablar de uno, de dos, de tres y se abraza! ¡Hay que no se vea! ¡Sabe a hablar de uno, de dos y se trban! ¡Giramos el círculo! ¡Sabe a hablar de uno! ¡Está en la río! ¡Curad, cabrón! ¡Fuerza! ¡Tú eโ pushingcado! ¡Bien! ¡Está en la río! ¡Agaya! ¡E-está llegada! ¡Mppo vivo sedén. ¿E 살아. ¡M Czechos vive en elpool! E-E-STAN Hapt daran. ¡M Pride! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! y 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